Música Exactamente, seguimos en Chica al Día y estábamos hablando que uno debería tener siempre en esta presentación un pedacito de salsa Claro, una musiquita latina que te va a ti mejor, que es una morena hermosa ¿Ves? A mí también me encantaría. Wilmer, vamos a comentarle a todas las personas que nos están viendo, que además todo el mundo te conoce, todos los venezolanos que nos ven en cualquier parte del mundo donde estén ¿Saben quién es Wilmer Ramírez? Porque además nos hemos reído, hemos disfrutado de todo lo que has hecho, de todos tus trabajos. Ahora mismo estás en Estados Unidos, ¿desde cuándo? Hace cinco años exactamente, yo llegué el 9 de junio de hace cinco años atrás, no me acuerdo del año O sea, ya cumpliste cinco años exactamente. Sí, cinco años, cumplí el 9 de junio, cumplí cinco años, me dieron el GO, es decir, los papeles de residencia para venirme el día 3 de junio y ya yo tenía todo listo, ese día cumplí el pasaje y me vine a emprender esta aventura que no es fácil No es fácil. Pero que uno se va, tiene la obligación de irse adaptando ¿Y cómo te has reinventado? Bueno, mira, yo, yo, los medios digitales nos han abierto la puerta para que hagamos un poco lo que nosotros sabemos hacer Yo no voy a decir que me he vuelto un youtuber, que me he vuelto un productor, porque yo respeto mucho ese trabajo, yo respeto mucho el trabajo de los productores, de los escritores Y ayer nosotros lo conversábamos un poco Cuando nos vimos, porque además somos vecinos Nos vemos mucho Y nos encontramos ayer, chocamos y comenzamos a conversar sobre esos beneficios que hoy en día tienen las redes sociales, que tenemos todos, ustedes que nos están viendo en casita y nosotros los artistas Sí, pero cada quien en el ámbito en el que se ha desenvuelto y en el que se siente bien Exacto Porque es imposible, ¿no? Uno sentirse bien haciendo una cosa con la que no se siente cómodo, con la que no siente uno que le acomoda ¿Me entiendes? Entonces yo respeto mucho a la gente que utiliza las redes sociales para divertir y que tiene un estilo para hacerlo A mí me cuesta un poco, porque yo vengo de esas estructuras donde teníamos productores Como lo digo yo, en la vieja escuela, Wilmer Sí, sí, a ver, yo no lo llamo la vieja escuela porque es una forma de hacerse la televisión Y a mí me gusta mucho porque estaban los mejores de cada área y por eso los espectáculos eran maravillosos Exactamente ¿Me entiendes? Tú te concentrabas solo en actuar y hacerlo lo mejor posible y así te pasaba Un productor producía extraordinariamente para que tú te lucieras Un escritor escribía lo maravilloso para que tú lo hicieras Entonces los camarógrafos te ponchaban, te cerraban, te abrían Un buen director, una buena maquinaria de promoción que tenían los canales de televisión Y hacían por eso unos grandes éxitos Entonces ahora nos cuesta, porque lo hablábamos en el corte, uno está como solo experimentando cosas que no sabe Para los que nos están escuchando y nos están viendo mi gente, mi audiencia querida y amada Cuando nosotros somos artistas y tenemos que salir a otros países Muchos de los que nos ven dicen, ah pero allá le está yendo bien, ella está ganando mucho billete Claro, vive en Miami y ahí está triunfando y está teniendo éxito Y lo que no saben muchos de ustedes es que al igual que Wilmer y yo nos hemos tenido que reinventar Yo por ejemplo siempre le tuve miedo a la animación Yo esto siempre se lo recuerdo y me gusta recordárselo a las personas para que no se les olvide Y le tuve miedo a animar, ¿por qué? Porque soy muy respetuosa del trabajo que haces tú como conductor, presentador Porque siento que todas estas carreras se estudian La gente se tiene que preparar Y no solamente se prepara sino que uno las va haciendo con el tiempo Exacto, y te vas puliendo Yo siempre tuve el deseo de animar y siempre animé Ahora, lo que quiero decirte es que la experiencia que tengo ahora no es la misma que cuando comencé Y la animación sobre todo es un trabajo de todos los días Uno tiene que leer, tiene que ver, tiene que vocalizar Impresionantemente tiene que hacer ejercicio porque esto requiere que tú te entiendas perfectamente Y que frases y que respires adecuadamente Y eso es un entrenamiento físico Y hay gente que cree que no, que tú te paraste ahí a hablar tonterías Y no es así Bueno, yo estoy haciendo mi trabajo, ya yo comencé a prepararme un poco en este ámbito Que nunca pensé que podía hacerlo Pero como justamente estamos reinventándonos Justamente hablando de lo que nos reinventamos los artistas Además, fíjate una cosa en el caso tuyo, Norki, es muy interesante Fíjate, yo admiro mucho tu personalidad espontánea Admiro mucho lo que has hecho porque tú empezaste y sabías a dónde querías llegar Esta cosa que ocurrió en el país nos ha sacudido a todos Y nos ha hecho que las cosas que ya habíamos logrado Al llegar aquí en este país pareciera que no tuviesen mucho valor Pero tú has tenido la interesa de aprovechar tu experiencia Para en este momento, en esta faceta de tu vida, pues implementarlo Y tener la humildad siempre, mi amor, de decir uno no lo sabe todo Así es Mañana vas a ser mejor que hoy y pasado mañana mejor que mañana Así es, pero tú sabes mi Wilmer que yo, vamos a hacer una pausa Pero yo quiero recordarle a todas las personas que nunca es tarde para comenzar a hacer algo nuevo Para aprender, no importa la edad que tengamos, siempre es bueno prepararnos Yo estoy haciendo mi trabajo, yo me estoy preparando, estoy estudiando para hacerlo cada vez mejor Para brindarles a ustedes lo que necesitan, para divertirlos Y pues nada, para pasarla bien cada mañana porque esa es la idea Me encanta cuando me puedo levantar en las mañanas y sentir voy a trabajar No me gusta quejarme por nada del mundo y me gusta ser siempre positiva Y de todo lo malo me gusta quedarme siempre con lo bueno Vamos a hacer una pausa y seguimos con Wilmer Ramírez Yo creo que Ro quiere hablar porque él levanta la mano Y de todo lo malo me gusta